En Nueva York sigue entrenando la selección Colombia que el próximo sábado a las 7 de la noche contra Emisión del Gol Caracol estará enfrentando a Honduras en partido de fogueo. Estas son las imágenes de la primera práctica realizada por la batuta de Leonel Álvarez. Los jugadores han demostrado un gran respaldo, apoyo, dicen que quieren la continuidad de Leonel para seguir con la línea de Bolillo Gómez. Armero habló sobre el particular. Lo que veníamos haciendo ha sido muy bueno. Durante todo ese año que trabajamos con este cuerpo técnico, la verdad a todo el mundo le está gustando, a todo el mundo estaba más tranquilo. Entonces creo que si él continúa con nosotros, si sigue con el mismo trabajo, la misma mentalidad del profe Bolillo, creo que vamos a conseguir cosas importantes. El destino los vuelve a enfrentar. Leonel en el Banco de Colombia y Luis Fernando Suárez en el de Honduras. Colombia-Honduras. Un exigente examen previo a la eliminatoria del Mundial. Este sábado a las 7 de la noche. En exclusiva por el Gol Caracol. Emociones grandes. ¡Gr ! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video